Ahora en el éxito Pereira, Opticalia. Si lo acercas en Opticalia, donde encontrarás optómetra certificada, personal cualificado con 20 años de experiencia. Pero lo mejor será la atención brindada con un servicio y garantía de nivel internacional. De los mejores laboratorios europeos. Las mejores alternativas para los pacientes dependen mucho de su trabajo. Depende mucho de la edad que tiene. Hay jóvenes que no les gusta utilizar gafas porque lo pueden molestar o les pueden hacer bullying. Pero es importante que ellos conozcan que también existen los lentes de contacto. Y los lentes de contacto se pueden colocar a partir de los 8 años de edad. Existen estilos de gafas muy modernos como son deportivos. Y a esas gafas se le pueden acondicionar también las fórmulas. La atención de apertura al público será de 9 a 8 de la noche todos los días. Incluyendo sábado y domingo. Espero que pronto nos puedan visitar en Opticalia, Éxito, Pereira. Si te gustan las gafas, te gusta Opticalia. 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 Cruica. Opticalia. Gracias por ver el video